Caravanas, vivir y viajar. Puerto Viejo, Catamarca. Conduciendo por la Ruta Nacional 43 de sur a norte, apenas dejamos atrás el pueblo catamarqueño de Puerta de Corral Quemado, en el departamento Belén, aparece al poniente un hermoso paisaje que semeja a barcos escorados. De allí su nombre, Puerto Viejo. El marco paisajístico de este lugar es bellísimo, respaldado por un farallón de más de 100 metros de altura, trabajado por la naturaleza durante milenios. Este afloramiento geológico no posee colores muy potentes. Está más bien compuesto de tonos que van del crudo al ocre, pero que deja expuesto en forma muy clara los estratos que lo constituyen. La paciente erosión de los agentes climáticos, como un artista en su métier, que desgastó la parte más débil del material, dejó llamativas figuras o geoformas que parecen emerger del suelo en forma abrupta, entre jarillas, retamos, pichanillas y breas de baja altura. Más allá de toda explicación técnica, es un lugar de belleza paisajística en la que vale la pena detenerse. Caravanas, vivir y viajar. Desde hace 19 años, marcamos el rumbo de la aventura.